Gracias. Señoras, buenas noches. Inicemos conferencia de prensa con el profesor Guillermo Almada. Por favor, quien sea, hacer una pregunta. Levanta la mano, nombre y medio. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, profesor Héctor. Buenas noches. Evidentemente, la sensación del triunfo siempre es agradable. Es agradable en una cancha donde se tenía mucho tiempo sin ganar. ¿A qué le atribuye la posibilidad de poder acabar con esta sequía de resultados positivos en esta cancha esta noche? Gracias. Sí, buenas noches. Sobre todo que a nosotros nos cuesta por la parte geográfica, donde estamos radicados nosotros y donde venimos a jugar. Somos de los que más sentimos. Vuelvo a insistir en la parte geográfica. Lo positivo es que creo que mantuvimos el cero en momentos que no jugamos bien, sobre todo el primer tiempo. Estuvimos muy imprecisos, no tuvimos claridad con la pelota, mérito de Tigre. Y, bueno, intentamos corregir el segundo tiempo. Tuvimos un poquito más de circulación y tuvimos efectividad en las situaciones que creamos. Así que para nosotros es un triunfo muy importante porque creo que nos había tocado caer en las fechas anteriores, inmerecidamente, por lo que habíamos hecho en la cancha. Y hoy nos llevamos un triunfo que nos fortalece y sobre todo por la magnitud del rival que teníamos. Teníamos enfrente y en una cancha que a nosotros, vuelvo a insistir, se nos complica bastante. Gracias, profesor. ¿Cómo está Vladimir García de TUDN? Buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber cómo le hace para sacar lo mejor de los jugadores jóvenes cuando más se les necesita, sobre todo ante rivales como lo es Tigres. Hoy le responden tanto René como Alexey como Elías. Vamos, y una segunda pregunta que va muy ligada con esa. ¿Cuánta paciencia tiene Almada para sacar lo mejor de los futbolistas? Cada temporada le arrebatan a las joyas que produce el Pachuca. Ya nos enteramos que por ahí está Idrisi en negociaciones con Rayados del Monterrey. Y de pronto volver a producir y volver a sacar lo mejor de cada futbolista para ser un equipo competitivo. ¿Cómo lo deja? Gracias. Bueno, siempre digo que nosotros los entrenadores tenemos que brindar soluciones a las instituciones. Si bien gestionamos la parte deportiva, también indirectamente la económica, porque tenemos que preparar a las posibles ventas a jugadores jóvenes. Confiamos mucho en ellos y les tratamos de brindar oportunidades. Sabemos que van a ser irregulares, que van a tener, como nos pasó hoy en el primer tiempo, que tuvimos muchas imprecisiones, porque son situaciones nuevas para ellos y que se están habituando y acostumbrando. Pero bueno, en definitiva, vuelvo a insistir en un poquito en la política del club, en confiar en ellos, en fortalecerlos, ¿no? Para darle armas para que se puedan defender en primera división. Y los principales virtuosos son ellos mismos, con su fuerza, su capacidad y sus condiciones, que han trabajado mucho tiempo y el club ha hecho una apuesta en ellos también. Así que con esa mezcla que buscamos de incorporar dos o tres jugadores de experiente para que los guíen, bueno, nosotros tenemos mucha confianza en eso, a pesar de, como dije anteriormente, la irregularidad que podamos tener en algún momento. Bueno, son situaciones que siempre digo lo mismo, cuando perdimos 18 la temporada anterior, si la situación deportiva y económica era una mejora para ellos, yo no les voy a cerrar la puerta, y bueno, las decisiones de ellos. Así que no me extraña que va a haber muchos interesados por muchos jugadores nuestros, por el nivel, la capacidad que tienen, y por el futuro que tienen muchos jugadores que seguramente van a hacer un aporte. Porque hoy me deciden de Drizzi o de Ossi, pero seguramente hay muchos más que ya están en el radar de otros equipos. Gracias. Por acá, profe Rubén Almayer de Posta Deportes. Profe, ¿hasta dónde, usted cómo lo interpreta este triunfo? Porque habrá un sector que señala, a lo mejor que Tigres, entre dosificaciones y lesiones, pues no es el equipo habitualmente que viene formando y alineando, inclusive por algunas ausencias claves importantes, pero usted, ¿cómo lo interpreta y hasta dónde le da ese valor? ¿Y cómo pesa este triunfo contundente que se saca ahorita de 3 por 0? Bueno, Tigres tiene dos o tres jugadores por puesto, todo es experiente, no jugó, que sepa ningún juvenil que haya debutado hoy, que no hayan dado alguna situación, son todos jugadores con trayectoria, que seguramente en cualquier otro equipo son titulares, y bueno, más allá, como digo siempre, el rival que tengamos frente, está lo que nosotros proponemos, y en el primer tiempo no jugamos bien, vuelvo a insistir, y mucho tuvo que ver los que jugaron de Tigres, que tuvieron una buena actuación, si bien no tuvimos claridad ninguno de los dos. Pero bueno, en definitiva, es un equipo de mucha jerarquía, no me voy a poner en numeral, pero son todos jugadores que han sido titulares en algún momento, y la rotación o el buen nivel de otro, ha hecho que en este momento sean alternantes. Nico, por ejemplo, que entró en el segundo tiempo, fue el goleador nuestro, hizo 37 goles con nosotros en un año. Entonces, y mucho lo extrañamos, no solo al jugador de fútbol, sino a la gran persona, y bueno, vuelvo a insistir, así puedo enumerar unas cuantos que son grandes futbolistas. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Dos preguntas. Quería saber qué se siente ganar tras tres derrotas consecutivas, y qué pasó en el segundo tiempo, vimos realmente un cambio anímico en el equipo, y mucho cambio a diferencia del primer tiempo. Gracias. Bueno, tratamos de tirar un poquito las orejas, para eso está en el entretiempo. Nosotros nos gusta transmitir cosas de afuera o corregir, y bueno, intentamos tener otra actitud futbolística, porque las ganas y la disposición habían sido buenas. Lo que nos faltaba era jugar y tener más circulación de balón. Y bueno, fue lo que intentamos corregir, y lo hicimos muy bien en el segundo tiempo. Y la otra pregunta, ¿cuál fue la primera parte? Sí, que venía de atrás. Ah, bueno, en alguno usamos algún equipo alternante, igual en ninguno de los tres merecimos perder. Tuvimos muchísimas más situaciones que el rival, generamos, tuvimos mayor porcentaje de posesión, más tiros al arco, bueno, a veces suceden esas cosas en el fútbol, conjuntamente con algunos errores defensivos que nosotros cometimos, que le dimos alguna facilidad a los rivales, y la efectividad no fue toda la buena. Pero en definitiva, hoy corregimos algunas situaciones de juego, quizás no tuvimos el volumen de esos tres partidos anteriores, pero no cometimos errores y tuvimos mayor efectividad. En eso, en el fútbol, es muy importante y clave. No, felizmente no tiene nada, ya lo llevamos al hospital y no tiene ninguna fractura, no tiene nada, simplemente es muscular, así que tiene un golpe en el hombro y una paralítica, una dormilona, como dicen aquí, que son dolorosas, pero felizmente no tienen ninguna consecuencia. Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa postpartido con nuestro director técnico Robert Dante Siboldi, les pido por favor respetar una pregunta por persona, Vladimir. Gracias, Alex. Buenas noches, profesor. Vladimir García, de TUDN. Quisiera saber si estaba dentro del presupuesto, profesor, la posibilidad, obviamente no se sale a perder, pero ante la dosificación, la rotación, pensando también en el siguiente partido de Columbus, ¿estaba dentro de esa posibilidad una derrota contra un equipo que venía por una victoria sí o sí, después de que traía tres derrotas y es un equipo dinámico y que pues ahí está alzando la mano también en el torneo? Gracias. No, Vladimir, no estaba presupuestado. Queríamos ganar, hicimos todo para ganar, creo que los que iniciaron hicieron un muy buen primer tiempo, estábamos haciendo un buen partido, prácticamente tuvimos opciones, pero no las pudimos concretar, ellos creo que en el primer tiempo tiraron un tiro al arco y afuera fue después de los minutos 30, prácticamente los controlamos, pero bueno, el segundo tiempo, la primera que tuvieron, supieron concretar, supieron aprovechar las oportunidades que tuvieron y hoy no nos salieron las cosas, pero no estaba presupuestado perder, ni mucho menos, y que los que iniciaron, estábamos convencidos que con ellos íbamos a ganar. Por acá, Aron Hernández de Canal 6 Deportes, sobre ese mismo tema, ¿qué fue lo que pasó para que Tigres el día de hoy cayera 3 por 0, se pierda el invicto? ¿Qué dejó de hacer Tigres o en qué se equivoca para este resultado? El responsable soy yo, yo soy el que me equivoco, siempre así, y lo asumo, pero bueno, nos duele, nos duele perder y nuestra casa, si bien es la primera derrota que tenemos en nuestra casa, sin duda que estamos muy apenados, molestos, tristes, porque el apoyo que tuvimos hoy fue increíble y el agradecimiento eterno para la gente que a pesar de que tenemos el marcador de 3 goles abajo, siguió apoyando hasta el final y eso es impagable, imborrable y bueno, la pena por no haberle dado una alegría hoy, teníamos ganas y estamos con el deseo y la ilusión de sumar los 3 puntos hoy para acercarnos a una posible combinación de resultados a los líderes y estar arriba en la tabla y poder ya prácticamente estar calificados, entonces, pero bueno, hay que pasar la hoja, aprender, sacar conclusiones, analizar y prepararnos para lo que sigue, que es muy importante lo que nos sigue ahora el martes, nos toca un rival muy complicado, muy difícil y queremos seguir avanzando, es un partido de eliminatoria, entonces queremos seguir avanzando y bueno, prepararnos para el martes. Buenas noches profesor, Juan Reina del periódico Cancha del Norte, ¿qué lectura le da el hecho de que en el primer tiempo se comienza con un cuadro con jugadores que a lo mejor quizá no habían jugado como la línea defensiva que no había arrancado en el torneo? Te corrijo antes porque es la misma línea de cuatro que jugó contra el América en el Azteca. Disculpe, muy bien, pero algunos que no han tenido quizá mucha actividad y después en el segundo tiempo conforme va metiendo quizá algunos estelares se va deliviendo un poco el accionar del equipo. Sí, bueno, los cambios que hicimos fueron pensando entre la dosificación y también ir a buscar el partido, queríamos ganarlo, pero los que estaban, los que entraron de inicio lo hicieron muy bien y eso nos deja tranquilos de que tenemos todo el plantel en competencia y que están todos en buen ritmo y que la disputa o el ganarse el lugar, la pelea por estar en mejor nivel y en mejor ritmo para cada partido, eso nos hace bien a nosotros como cuerpo técnico para poder elegir las mejores opciones. Creo que fue un gran rival hoy, jugó muy bien, Pachuca supo llevar el partido correctamente, intentó buscar que no le hicieran gol, lo consiguió y bueno, supo aprovechar las oportunidades, hay que darle el valor también a ellos. Gracias, buenas noches profesor, y quizás de pronto en el análisis del ver ese plantel alterno que hoy presentó el equipo solamente con Rafa y con Diego que habitualmente son titulares, pareciera que es cuando se menciona que Tigres tiene dos equipos y dos planteles que pueden ser titulares, si hay una diferencia notable, sobre todo con un rival que exige que tiene una dinámica, que tiene un rendimiento como Luis Pachuca, hoy lo interpreta así de que por más de que se le está dando rotación al cuadro, si hay una distancia todavía entre... Claro, pues son los que tienen menos minutos, por eso en la fecha FIFA buscamos un partido amistoso para que ellos los que jugaron hoy tuvieran, a excepción de Rafa, Diego Lainez, que tuvieran que compensar un poquito de minutos de participación y equiparar y equilibrar el ritmo con todos. Pero bueno, estamos en dos torneos y queremos llegar a instancias finales y bueno, también no es excusa, son cosas que no van pasando. Hoy Marcelo no pudo estar, habíamos trabajado estos dos días con Marcelo para iniciar y no se sintió bien, tuvo malestar estomacal en el momento de... cuando llegamos aquí para el partido presentó fiebre, tuvimos que sacarlo de último momento, cuidarlo, en el entretiempo Ociel se esguienza el tobillo, Diego también tiene un golpe en el talón, tuvimos que sacarlo para dosificar, entonces hicimos cambio hoy que de repente en una situación normal no se harían esos cambios, pero lo teníamos que hacer por esas circunstancias, por lesiones, por golpes prevaleciendo el que todos lleguemos bien para el martes. ¿Qué tal Robert? Matías Giraudi para Once Diario, ¿es un golpe a tiempo, una cachetada a tiempo sobre todo por lo que se juega esta semana no creo en eso, no creo en las cachetadas a tiempo, no preparamos el partido para perderlo ni estamos esperando a perder para reaccionar, no es así, yo no lo comparto eso, discúlpenme. Gracias.